Muy buenos días con los estudiantes del quinto grado de primaria, reciban los saludos muy cordiales de nuestro colegio BASIL. Continuamos con nuestras clases virtuales, vamos a trabajar en esta oportunidad, actividades económicas en lo que viene a ser ganadería. Es importante reflexionar sobre el reinicio de nuestras actividades, vamos con nuestra frase de hoy que nos debe motivar y seguir avanzando. La frase que traigo para hoy dice, no te rindas cada logro por más pequeño que sea, te aproxima cada día a tu objetivo. Es importante que cada lección, cada aprendizaje sea una acumulación de poder seguir aprendiendo y consolidando tus conocimientos. La ganadería va a ser una actividad económica que consiste no solo en la domesticación de animales, sino también en la crianza de ellos. De la ganadería vamos a tener gran variedad de materia prima que puede ser empleada para consumo directo o para la industria, ¿no? Y tenemos todo lo que consumimos, leche, lácteos, queso, mantequilla, ¿no? En nuestro país, en la zona andina, el lugar donde más se practica la ganadería por poseer mayor cantidad de suelo para su pastoreo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con nuestro antepasado andino. La ganadería va a tener dos tipos, la intensiva y la extensiva. La intensiva va a ser especializada, se va a destinar mucha economía, inversión, instalaciones y alimento para el ganado. Se crean establos o granjas, ¿no? La extensiva, su ganado se pastilla en grandes secciones de terreno y se alimenta de forma muy natural. Este tipo de ganadería necesita menos capital, menos manos de obra y la productividad es más baja, ¿no? La extensiva, se practica en pequeñas propiedades de consumo directo, ¿no? Se produce mayor cantidad de camélidos, animales menores como el cuyo. En la intensiva, esta es la que hablamos, esta es la que hablamos que es de forma natural, ¿no? Cuando de repente vas a tu abuelita, ¿no? Tenemos este tipo de ganadería. En la intensiva ya se crecen establos, con mano de obra capitalizada, ¿no? Veterinario, ¿no? Ahí tenemos la intensiva, ¿no? Esta se desarrolla preferiblemente en la costa y en la selva, ¿no? Este tipo de ganadería se destina a la producción de alimentos de consumo indirecto, ¿no? O sea, la industrialización. Destacan producción de aves de corral y ganado vacuno. Vamos a complementar con nuestro material, ya en la asesoría con ustedes, con las notas correspondientes de práctica oral. Nos estamos viendo más tarde, chicos. Gracias.